Torremolinos vivía con el Viernes de Dolores el penúltimo pasito hacia su Semana Santa. Así, la cofradía de los Dolores tenía previstos en su agenda diversos actos. En su sede canónica, la Iglesia Madre del Buen Consejo se procedía tras una santa misa a las siete y media de la tarde a la bendición e imposición de medallas a los nuevos hermanos y el tradicional besamanos a María Santísima de los Dolores, así como besapies a nuestro Padre Jesús Nazareno. Posteriormente, a partir de las nueve de la noche, los hombres de trono de Dolores celebraron un encuentro ya tradicional con el director espiritual de la cofradía, el párroco José Luis Bellón. Son los últimos coletazos de la intensa agenda de actos de Calvario y Dolores antes de poner, a partir del próximo domingo, sus tronos en la calle. Por su parte, el Viernes de Dolores también se vivía con intensidad en el corazón del popular barrio del Calvario, allí donde nace y crece la cofradía sacramental de nuestro Padre Jesús de la Ascendencia y María Santísima del Calvario en sus misterios dolorosos. Los hermanos de esta cofradía celebraban un solemne viacrucis con el que daban un primer pasito por las calles de Torremolinos antes de la primera gran cita de esta cofradía con la Semana Santa de Torremolinos el próximo martes, que será ya santo. El cortejo, que al igual que otros años guardaba un equilibrio perfecto entre la solemnidad y la sobriedad, salía a partir de las diez de la noche desde la iglesia que acoge a los sagrados titulares de esta cofradía, la de Cristo resucitado, y lo hacía con el Cristo del Calvario crucificado y con Nuestra Señora del Calvario en sus misterios dolorosos que iban portados por hermanos y hermanas de la cofradía, acompañadas en todo momento por un simple tambor que acrecentaba más y cabe la seriedad del acto. Cuenta atrás para la inminente Semana Santa de Torremolinos.